¿Para qué usas dagas en niveles altos? Porque una daga hace más daño de remate y gana más del multiplicador del anillo del abejorro. Así que si embuyes una daga en caos o en oscuro... Debe un instante a ver si me libro del javel monster este antes de que sea demasiado tarde. ¡Hostias el daño! Ok, compis, vamos a darnos una vuelta vosotros y yo. ¡Au! ¡Fuck! Es un javel monster que te mata de dos leches y un señor con una espada recta. No me extraño honestamente. No hagas poindon mientras yo estoy... ¡Ah, que es hacker! Estoy bastante seguro, no está reescalado. Fijaos en la vida que le quito con la mano oscura de este nivel. ¡Whatever! Me gustan los retos. Tiene que tener... La absorción... No la absorción, los stats, todos al 99. Pero su nivel actual... El nivel auténtico, digo. Es... Uno, seguramente. Para que no la rescalen casi luego un backstab ahí. Estúpido cangrejo. ¡Oh! Demasiados hacks. Se ha caído del mundo. ¿Eres gilipollas, compañero? Estoy en tu... Maldito equipo aunque vayamos vestidos... ...de distinto color. Será posible. Elden Ring o Zelda BTW2. ¿Cuál crees que saldrá primero? Pues no tengo ni idea. Supongo que el Zelda a este pasa. Al menos se sabe que está en desarrollo. Elden Ring supongo que también. Es como la lotería. ¡Que no me ataques, tío! ¡Que estoy de tu lado! ¡Que tenemos que matar a este hombre! Vale, este señor no es hacker. ¡Que no me ataques a mí, tío! ¡Que le pegues al blanco! Ok, uno menos. Es como que los dos están jugando como tranquilamente... ...y después de la nada tienes al otro hacker, ¿sabes? Estoy bastante seguro de que le ha crasheado el juego... ...precisamente por intentar boostearse los hacks demasiado a tope. Reverencia ahora, pero si tienes a un maldito compañero, hacker, compañero. ¿Qué coño me estás contando de...? ¿De qué vas? ¿De qué estás yendo ahora mismo? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Estoy en tu equipo, maldito imbécil. Está tirando el dedo reseco. A ver si puede volver a invocar al... ...Jabel Hacker. ¿Pero tengo que matar a este imbécil primero? ¡Hostias, vale! Todo está yendo mal en esta invasión, tío. El farron es subnormal. Tenemos un hacker. Está Heysel también en el mundo que me va a atacar a mí. Todo mal. Tengo que matar a Joss. Si vuelve el hacker estamos fiambres. Buen parribro. Me cago en el Aldrich. 103.000 veces, compañero. Fuck. Tú, tío. Que te vayas a la mierda. Buena. Va a volver el hacker por culpa del imbécil este. Voy a estar muy enfadado. Venga, tomar por culo. No tengo tiempo para hacerle point down. Necesito aprovecharme de que está contra Heysel. Aunque también me ataca mi Heysel. Gracias por pasarte, Tangent. ¿Parry? Con ese pedazo de escudo de cuero pequeño. Heysel. No me vengas con mierdas tú también, ¿eh? ¡Ah! Eso no me ha dado. A mí no me engañas. Excelente parry. Por parte de nuestro invadido. Y al TF4. Por supuesto. No vaya a ser. No vaya a ser. Que después de tener a un invasor. Dos invasores, de hecho. Uno de ellos NPC. Y a dos espectros en mi contra. Acabe yo llevándome la victoria. No vaya a ser. Que me salga una invasión bonita. Y lo suba a YouTube. Mejor al TF4 ahora. Todo en mi contra. Literalmente. No había ni una sola persona en ese lobby. Que no quisiera matarme. Ha sido acojonante. Y encima un hacker. De propina. Es mejor bufar un arma con montones o hechizos. Depende. Si tienes mucho... Hostia. Es que te pasa en la cara, compañero. No te asustes, porfa. Solamente quiero verte. What the fuck? Y luego os quejáis de mis personajes. Admiro tus esfuerzos, compañero. ¿Nos pegamos, compi? Y si este hombre no interfiere... Le... Regalo ascuitas o algo así. Que bastante tiene él ya. Bien jugado, compañero. Y unas ascuas para ti. Y voy a dejarte vivir. Porque estás en peligro de extinción, claramente. Sí, con la mano oscura es posible. Pero es jodida. Hay gente que se lo pasa todo a puñetazos. Así que es posible, definitivamente. Pues es Ring City. Y es cogerlo del suelo. Vale, tenemos a un invasor amiguito. Y a tres personas. Uno menos. Quedan dos. No, hombre. Por poco me mata. El imbécil ese. Muchísimas gracias por la suscripción, Urs. Bienvenido con Prime por tercer mes. Lo aprecio un montón. Os suscribíos tantos últimamente, tío. Que como que... No doy abasto a dedicaros el suficiente tiempo a todos. Lo aprecio muchísimo. A todos vosotros, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Y a los nuevos followers también. Ese hombre está muerto. Así que vamos a presionar a este hombre para que tenga difícil el re invocar a su amigo. Supongo que es su intención. O puedes hacer esa. También me sirve. ¿Por qué no haces colaboración con Power? Oye, si me enchufáis con Power, de repente decís... Oye, Power, ¿por qué no le mandas un mensaje directo por Twitter que los tiene abiertos para todo el mundo que le siga? A AndroFB que me gusta mucho y hacéis un vídeo juntos. Yo qué sé, un PVP, algo de algo. Adelante. Luego los USB están como un peldaño por encima, pero si quieres calidad de la buena, hay más por encima. Pero para streaming lo que se usa es XLR. Que es pues este como enchufeto troncho. Que necesitas como un mixer, una interfaz en tu escritorio, metes ahí el micrófono y de ahí lo llevas al PC. Y puedes como cambiar los diales y esto que tocan los DJs pero que no hacen nada en realidad, eso. Gracias por el follow. Talice, bienvenido al stream. He hecho eso completamente a ciegas, por cierto. Estaba leyendo notificaciones, tío, y... He escuchado el pling y he tirado el plon. Ah, mucho rango para enfrentarme a él con... La mano oscura. Toma tonto. Uh, aprendió. Muchísimas gracias por la suscripción MNA Land. Bienvenido al stream, espero que tu nombre se pronuncie así. Muchísimas gracias. Bienvenido por segundo mes ya. Plim, plim, plom con Prime. Muchas gracias. Esta gente es muy... Pasiva. Pero casi prefiero esto, a que me persigan como sabuesas. Coño, que pesado eres, chiquillo, con ese pinche. Yo tengo uno, de hecho. Podría antipincharle. No, con este personaje no. A ver, pedorro. Vamos a bailar. Fuera de mi vista. Este hombre se va tirando para atrás. No vaya a ser que se muera con el riposte. Y tenga que echar a correr. Porque claramente no voy a ponerme a enfrentarme a nadie en uno contra uno. Sí, hombre. Tan solo tengo un 33% de vida más. Vamos a estar aquí hasta que vuelva tu amigo, ¿verdad? Podría bloquearle en Steam. Para que no pueda volver a invocarle. Creo que puedo matarle a tiempo. Tiene mucha salud, sin embargo. Es bastante posible que aguante. Y se sabe lo del tercer golpe. Buen intento, compi. Pero esta vez te toca sentarte. Muy bueno el Involfy. El nivel 120, o sea, la build quality fue básicamente creada para quedarse a nivel 120. 40-40 de Forza y Dex. Te subes un montón la salud, un montón la resistencia. Jamás te falta de nada. Es una build con mucha, en fin, calidad de vida. ¿Qué te crees que soy nuevo en este negocio, compañero? Lo siento. Pero vais a tener que jugar con uno menos. Tengo un plan, pero para eso necesito equiparme con bombas. Y soy muy malo con el menuing, por si no lo estáis viendo. Cubby. ¡Hostias! ¡A correr tú! Esto no es un simulacro. No, compañero. Estás aquí conmigo. No vas a ningún sitio. Respeto y lo intento. Momento de fuga, tío. Es que ha visto al otro morirse con los barriles. Y ha echado a correr. ¡Me cago en la leche! No se lo ha pensado dos veces. Ha sido literalmente. Fuck this shit, I'm out. Al menos se han liberado a Greirat. ¿Por qué no usas una daga? A este nivel hace más la mano oscura. La mano oscura es que abajo a nivel revienta, tío. Porque tiene un montón de daño base. Y muy poquito escalado no puede mejorarse. Pero a nivel bajo es lo mejor que puedes usar para remates y para atizar. Es literalmente el arma que más daño hace del juego.